Por la gran arena del mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llevó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pruebas mudas de amor hasta la espuma. Gloria, sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó en tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Te requirra el alma y te la estoy llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco serenitas me llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la ronda a tu lado. Bájame la ronda para un poco más. Bájame la ronda a tu lado. Bájame la ronda para un poco más. Una voz antigua, de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños, dormirá en fonsina, estirá el mar.